Yerba Mate Secadero Nos pueden buscar en todas las redes sociales como Yerba Mate Secadero Y así comenzamos el cuarto y último bloque del cálamo Ya se viene el viaje tan esperado a Azerbaiyán Y ahora sí vamos a compartir una transmisión en vivo Que realizamos en el Centro Islámico el día que se repartieron los corderos por el Aida al-Ada La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes Nos encontramos en el Centro Islámico de la República Argentina Con la repartición de los corderos por el Aida del Id La fiesta del sacrificio Están entregando en el departamento halal del Centro Islámico de la República Argentina También la organización Hasene Que viene trabajando mucho hace muchos años con la República Argentina En todo el mundo también Ayudando a los hermanos y hermanas musulmanes Y también a los no musulmanes porque se les da corderos a las personas más necesitadas Vamos a estar mostrando cómo es el trabajo de ellos Ahí están algunos de los corderos Ahí estamos viendo cómo se hace la repartición a los hermanos y hermanas Fundación Dianer que también participa Permiso Aquí están Julio y Laial Naila, perdón Naila del departamento halal Vienen los hermanos y hermanas con el troquelado Se les hace entrega de los corderos cada año Vamos a mostrar el camión también porque para que se mantengan bien frescos Están en un camión, como aquí podemos ver Se afianzan los lazos entre Turquía y Argentina Argentina-Turquía Vamos a mostrar el camión, un camión muy grande Algo importante, mañana, inshallah, si os quiere, de 10 de la mañana a 5 de la tarde Se sigue haciendo la repartición Vamos a mostrar el camión, mucho frío Estamos casi ya a última hora del día hoy Por eso lo ven casi vacío Porque se estuvieron repartiendo mucho Tres cuadras de cola en el centro islámico Y aquí están haciendo la entrega de los corderos Vamos a hablar ahora con nuestro hermano Enred Tiraquioglu Vamos para adentro, que hace mucho frío Aquí están las distintas organizaciones que trabajan Vamos a ir adentro porque acá hay mucho ruido en la calle Si me acompaña la cámara Ahí vemos Organización que pudimos conocer cuando viajamos a Alemania Nuestros hermanos y hermanas musulmanes De esta gran fundación Que no solo están con el tema de los corderos Sino también llevan gente al hash y mucho más Ahí estamos viendo cómo hacen entregas Salá, boleto hermano, ¿cómo estás? Ya se entrega de los corderos Que venga Enred Tiraquioglu Así también podemos hablar con él Están los chicos del Halal trabajando Del departamento del centro islámico de la República Argentina Nuestro hermano también Gamal Venga Enred, venga un segundito Así vamos a charlar un ratito contigo Prendan la luz Ahí estamos Bueno Enred, salam aleikum ¿Cómo estás? Salam aleikum, ¿todo bien vos? Bien, una vez más trabajando aquí en la Argentina Con el centro islámico de la República Argentina Repartiendo correteros No solo aquí en la ciudad de Buenos Aires Sino también en las provincias Alhamdulillah, este año también trabajamos Trabajamos colaborando con el centro islámico de la República Argentina Nosotros, Asena Internacional Realizamos en Argentina aproximadamente más de 500 bolsas Repartiendo, así que llegando a más de 500 familias necesitadas especialmente En Argentina, este año estamos trabajando tanto en Córdoba y en Buenos Aires Y el hamdulillah hasta ahora nos va bien Y mañana también vamos a seguir repartiendo También estamos acá trabajando con la Fundación Diyanet de Turquía Así que estamos juntos ayudando a los necesitados en Argentina En Hamdulillah ¿En cuántos países tienen presencia la Fundación M-Red? En Hamdulillah hoy en día llegamos a más de aproximadamente más de 100 países Estamos colaborando Estuve viendo las redes sociales Por ejemplo, estaban en Nicaragua también Los hermanos musulmanes de Nicaragua Habían subido fotos también con la Fundación Bueno, y en esta oportunidad la primera es que trabajan en conjunto con Diyanet Sí, tanto la Fundación Diyanet como Hasene Las fundaciones turcas están trabajando en aproximadamente más de 146 países Y en Argentina llegamos a 5 regiones diferentes Y en Argentina llegamos a 5 regiones diferentes Y las organizaciones turcas Como bien estaban viendo en imágenes Si quieren verla completa pueden entrar al Facebook del Calamor Así es el momento de viajar a Azerbaiyán Para conocer los platos típicos y muchas cosas más Así es, estuvimos en Bakú Y vamos a conocer los secretos de la ceremonia del té El Calamor en Azerbaiyán Bakú Seguimos recorriendo este maravilloso país Conociendo tradiciones, cultura y su gente A Azerbaiyán Bakú nos hacemos presentes en el Crystal Hall Este imponente lugar donde se celebran infinidad de eventos Hoy venimos al Festival Olímpico 2019 Europeo Te lo vamos a mostrar en el Calamor Exclusiva Bajo un importante marco estuvimos presentes En la ceremonia de apertura del XV Festival Olímpico de Verano de la Juventud Europea En estos años Azerbaiyán fue sede de importantes eventos deportivos a nivel mundial Contó con la presencia del presidente Azerbaiyán Ilham Aliev Y la primera dama Mirvan Alieva El Festival Olímpico de Verano de la Juventud Europea Se celebra bajo los auspicios del Comité Olímpico Internacional Y es motivo de orgullo para los comités olímpicos europeos Que tienen una tradición de más de 25 años El Festival es el primer evento europeo multidisciplinar Para jóvenes atletas entre 14 y 18 años En los años impares, los festivales de invierno y verano Se celebran cada dos años Cabe señalar que Azerbaiyán participan los festivales olímpicos de la juventud europea Desde 1993 El país nos sigue sorprendiendo con su belleza Hospitalidad, generosidad Y nuestro día recién comienza Ahora es el momento de dirigirnos al encuentro con el imán Presidente de la Junta de Musulmanes del Cáucaso En la visita nos acompañó el embajador argentino en Azerbaiyán Sergio Pérez Gunela Que hace pocos meses comenzó su misión en dicho país El sheikh se interesó por saber sobre las relaciones bilaterales entre ambos países Azerbaiyán-Argentina Argentina-Azerbaiyán Aprovechando la presencia del señor embajador Además mostró mucho interés en saber sobre la comunidad islámica de Argentina Las distintas confesiones religiosas que hay en nuestro país Y nos informó que en Azerbaiyán los que profesan otras religiones Lo pueden hacer libremente y el Estado acompaña a esas minorías Al igual que en la Argentina, existe un diálogo permanente entre todas las religiones El sheikh se mostró muy feliz con la visita Siendo su primer contacto con el embajador Y además con un representante del Centro Islámico de la República Argentina Y un medio de comunicación argentino, el Calam Al finalizar el encuentro, nos hicieron unos regalos Y nos manifestó el deseo de que la Argentina esté presente En el encuentro interreligioso que tendrá lugar en Bakú en el mes de noviembre Y reunirá más de 600 líderes religiosos Sigue la recorrida y todo es un gran aprendizaje Azerbaiyán no deja de sorprendernos a cada instante Transitar sus calles nos hace ser parte de su historia Luego del encuentro con el sheikh fuimos a conocer una iglesia En Azerbaiyán, si bien la mayoría es musulmana Conviven otras confesiones religiosas como la cristiana y también la judía Y ahora es el momento de conocer una sinagoga En total hay nueve en Azerbaiyán Y existe un permanente diálogo entre judíos y musulmanes Luego de esta recorrida y sentir que Azerbaiyán es similar a la Argentina Si bien el Islam es minoría en nuestro país Existe un excelente diálogo y también podemos profesar libremente nuestra religión Ahora llegó el momento de conocer el Comité Estatal para el Trabajo con Comunidades Religiosas Fuimos recibidos por su presidente Mubarís Gurbánli Que junto a su equipo de trabajo y funcionarios nos dieron una cálida bienvenida A la reunión también asistió el embajador argentino en Azerbaiyán, Sergio Pérez Gunela El presidente del Comité nos informó de las distintas actividades que realizan Como el Estado brinda ayuda financiera a todas las confesiones religiosas De las cuales 907 son islámicas y 35 no En total, 942 organizaciones religiosas están registradas en Azerbaiyán Tal como pudimos apreciar, existe un diálogo permanente Entre todas las confesiones religiosas que existen en el país El presidente del Comité se mostró interesado en conocer más sobre la Argentina Y además sobre el Islam Al finalizar nos hicieron unos obsequios Y a mí en particular me regalaron el generoso Corán Luego de un día intenso a puro aprendizaje y afianzar lazos entre ambos países Es el momento de ir al encuentro con quien fuera el responsable máximo de nuestra visita a Azerbaiyán El embajador de Azerbaiyán en la República Argentina, Rayab Aslanov Nos recibió con un almuerzo con comidas típicas y abundantes Más que una reunión, sentimos una vez más la hospitalidad que tienen todos en Azerbaiyán En Azerbaiyán, Bakú, luego de compartir la comida típica hasta almuerzo Junto a nuestro querido amigo, el embajador Rayab Aslanov Que nos invitó, que estamos conociendo su país gracias a la gestión Un amigo de la casa, un amigo del Centro Islámico de la República Argentina Ahora no estamos listos para la gran ceremonia del té Que aquí en Azerbaiyán es muy importante Vamos a compartirla junto a él y toda la comitiva que se hace presente en este maravilloso país Más precisamente en Bakú Luego de agradecerle al embajador por la invitación Y habernos recibido como verdaderos hermanos en su país Y sentirnos como si fuera nuestra propia casa No queríamos perdernos la ceremonia típica del té Bueno embajador, ¿cómo es la ceremonia del té? Es una mesa típica de ceremonia del té Tenemos que tener té, limón, dulces Tradicional, típico hasta Azerbaiyán Acá tenemos cereza blanca, blanca Y tenemos aceituna, el dulce Y cómo hago ahora para tomar Me pongo Cuando no hay O a alguien no le gustan dulces Nosotros decimos un verdad Dulces de ese tipo Que hay que tomar Un azúcar fuerte Ponen abajo de su ringo Y tomen té Y es así que Con un pequeño cubo Pueden tomar dos, tres vasos de té Ok Como nos estaba explicando el embajador Vamos a hacer Lo que se hace aquí en Azerbaiyán En Bakú En todas las áreas En todas las ciudades Me voy a poner Un cubito así chiquito de azúcar Y voy a empezar a tomar té Azerbaiyán, Bakú Una visita exclusiva de Khaled Haya Representando al Calamo El programa del Centro Islámico De la República Argentina Por la Televisión Pública Los secretos a la hora De tomar el té en Azerbaiyán Precisamente en Bakú Visitamos este lugar Tenemos todavía muchísimo más Para mostrarles Se viene más del viaje a Azerbaiyán Agradecemos a Rayad Aslanov Lo pudieron conocer Tanto que lo nombramos En la ceremonia al té Nos invitó el almuerzo Bueno, se afianzan los lazos Entre ambos países También quiero saludar a Rustam Que fue la persona Que estuvo con nosotros Durante todo el viaje Y tengo un regalito para vos, Nadia A ver Sí, ahí lo toman Me encanta Tenemos la banderita De Azerbaiyán Argentina Argentina-Azerbaiyán Para que se afiancen los lazos Acá Ahí está Porque es un emprendedor Es un emprendedor Sí, yo también tengo el mío Acá en el bolsillo No lo puedo sacar No lo podés sacar Porque está nuevo, es nuevo Ahí está, bueno, muy bien Quiero saludar también Y también a Karina y a More Morena Que vinieron a ver el programa Desde Escobar Fanáticas del Calamo ¿Se acuerdan que hace unos domingos Yo mostré una taza Que decía Feliz Día del Locutor? Bueno, me había regalado ella Pusimos la foto Y están detrás de cámara Que vinieron a presenciar el programa Nosotros llegamos al final Como siempre Muchísimas gracias A todos los que interactuaron Con nosotros A través de las redes sociales Y como siempre A nuestros sponsors Gracias de corazón Por estar ahí durante 8 años Y a aquellos que se están sumando Ahora desde el principio Gracias de corazón Llegamos al final Se pasa rápido la hora Algunos en las redes Nos dicen Estén dos horitas Bueno, tenemos el canal de YouTube Para que sigan viendo Todo lo que sucede Aquí en el Calamo Nos despedimos Con el saludo del Islam Assalamualaikum La paz y bendiciones de Dios Sean con todos ustedes Que tengan una buena semana Chau, chau